En la mañana hoy tuvimos que alinearlos así con un poquito de guizo, como se dice de pipián, porque se me dio unas pipián negritas y me fue, por lo menos han echado. ¿Y ahorita al mediodía? Ahorita al mediodía era con un poquito de arroz, nada más porque faltan los frijoles. ¿Y en la noche? En la noche va a ser vacío, va a ser solo las tortillitas, porque como le decía yo a la señora, hombre, le digo yo, si ahorita al mediodía podemos hacer algo, le digo, para que no los churrellen las tripas, pero ya en la noche, le digo, por lo menos nadie lo oye, le digo, que vaya a oírlo, le digo que los churrellen las tripas. Hay hambruna en el norte del país. Para los que las sufren no es una novedad y no se remediará pronto. Durante este ciclo agrícola, los campesinos no pudieron cosechar por la falta de lluvia. Miles de campesinos viven en la zona seca que año con año acentúa su pobreza. Las causas son las mismas de siempre, sequías, falta de financiamiento, falta de trabajo y ausencia de políticas estatales. Según el mapa de extrema pobreza elaborado por el FICE, de los 152 municipios del país, en 66 se registra un índice de pobreza alta y severa. Los más pobres de los pobres están en la costa atlántica y la zona norte, donde la pobreza extrema tiene un rostro rural y femenino. Esta semana visitó tres de los municipios secos de la zona norteña del país. Hay personas que con costo tienen un tiempo y a veces ni uno. El poquito de producción que sacamos es para poder pagar los préstamos que a veces se sacan en los bancos. El recorrido comienza a 150 kilómetros de Managua, en San Nicolás, municipio de Estelí. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy de un pueblo que a un niño en San Nicolás soñó. No muy lejos del pueblo, donde apenas hay alguna infraestructura, las comunidades rurales no tienen ninguna razón para cantar. Estamos viviendo una pobreza bastante severa, que es en el asunto de los cultivos, que realmente ya no van a dar nada. Hay mucha sequía, las aguas se están acortando. Según un reporte de pobreza del Banco Mundial, en Nicaragua más del 25% de los habitantes de zonas rurales viven en extrema pobreza. En San Nicolás el porcentaje podría ser mayor. La pérdida de las cosechas ha desencadenado una hambruna generalizada. Estar la niñez es uno de los puntos más peligrosos en esta temporada de sequía. Las aguas, como se dice, se están acortando. El asunto de animales también están pereciendo. La gente viene a pedir ayuda, no regalada, sino que alimentación por trabajo, para devolver mano de obra. Necesitamos también semillas para sembrar este año de postrera, porque como ahorita lo que botamos, todo se perdió. Ya está perdido, ya no hay un rescate de ninguna manera. Don Pilar Centeno perdió el 100% de su cosecha. Su reserva de comida se resume a este saco de millón, que apenas le cubrirá para cinco días. Todo lo que es la comunidad, está lo mismo. Claro que hay unos que tienen unas reservitas de la cosecha vieja, pero hay otros que no tenemos. ¿Cómo están haciendo? Así, compramos puñitos, así, de ese. Cuando ya no puedan comprar comida, don Pilar. Tenemos que aguantar, porque no hay esperanza. El gobierno tiene un plan. Su nombre es largo y complicado y su aplicación es deficiente. El programa de apoyo a la implementación de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza se implementa desde marzo del 2003 en 11 de los municipios más pobres del país. San Nicolás no es uno de ellos. Aquí las autoridades municipales tienen que cubrir sus necesidades con un presupuesto de millón y medio de Córdobas para más de 8 mil habitantes. Aquí tenemos grave problema con la situación del agua potable domiciliar en el casco urbano. Creo que yo esto lo menciono en todas las reuniones que yo voy y no hay desconocimiento. Hemos trabajado, tal vez mano a mano con el alcalde, pero como a él tal vez no le dan, no le vienen las ayudas, no hay cómo solucionar dentro de esta alcaldía. Entonces, por eso nosotros muchas veces levantamos la información de nuestra comunidad y la pasamos a los programas, o sea, a institución, a que nos brinden la mano de ayuda, a que no nos dejen morir. En la cercana comunidad de Coajiniquil, algunos campesinos han optado por emigrar. El pastor de la iglesia local asegura que ese fenómeno habitual se ha acentuado por la hambruna. Necesitan ellos ir a otro lugar, a otros países para poder resolver su situación económica y su situación alimenticia. Casi 70 kilómetros al norte de Estelí, llegamos al departamento de Madrid. Queremos evaluar si algo ha mejorado en uno de los municipios más pobres del país, Totogalpa. Las cámaras de esta semana estuvieron aquí en 1999. Cinco años después, se aprecian algunos esfuerzos estatales, pero como dice la canción, para la mayoría la vida sigue igual. Con 12.500 habitantes distribuidos en 48 comunidades rurales, Totogalpa también está luchando contra la hambruna. El 88% de su población es rural y depende de la actividad agrícola. Aquí la pérdida de las cosechas es del 70%. El MACFOR facilitó la semilla libra por libra y la mayoría de los productores la semilla no germinó, no se estancó la producción. ¿Por qué? Porque la falta de lluvia. El gobierno municipal ha logrado establecer alianzas con ONGs como el PMA y otras instituciones del Estado para traer programas de reducción de la pobreza. Estamos distribuyendo un alimento que nos provee el PMA, pero el PMA, este alimento se lo provee a tres grupos vulnerables, que son mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de dos años, con la finalidad de mejorar el estado nutricional de las madres y de los niños. Si no recibieran esta ayuda, ¿cómo estarían ustedes en cuanto a alimentación? Mire, estaríamos como dice, desgraciadamente, puede, como dice, instructivo, porque ya hay que ver que toda la fuerza es la comida para los niños. La red de protección social consiste en un bono monetario condicionado a ciertas prácticas sociales. Por cada niño reciben su porcentaje de bono, dependiendo al avance que esta familia presente en las evaluaciones que hace el Ministerio de Salud durante su pesa, que si avanza o no la asistencia, se tiene que calificar también que los niños asistan a clase. Los adultos y niños fuera de los márgenes de estos programas no tienen ninguna alternativa. La red de protección solo beneficia a las familias con niños que asisten a clase entre primero y cuarto grado. El resto, como don Benito Pérez, está fuera de este paquete. Aunque tiene hijos en la escuela, ninguno entra en esa categoría. Como la mayoría de campesinos, dependen de sus cultivos. Ahorita no ha salido cosecha, hasta ahora estamos limpiando. Están pequeños los maíces, no ven los maíces, como se miran. Pero gracias a Dios el invierno está bueno. Se va a sacar cosecha con ese maíz chiquito. Sí, correcto. Tenemos la fe en Dios que vamos a cosechar un poquito. Según el informe de pobreza del Banco Mundial, la pobreza severa está relacionada con el bajo nivel escolar y familias numerosas. Don Benito llegó hasta segundo grado. Tiene ocho hijos, más los que puedan venir en el futuro. Él y su esposa no están de acuerdo con planificar. Pronto tendrán más comensales para el mismo menú de cada día. Tortilla con sal. Para los campesinos, los programas del gobierno, como el plan Libra por Libra, solo son un paliativo, pero no han logrado cambios notorios en la producción. Si le dieran financiamiento, don José, ¿cree usted que sería mayor la...? Claro. Sería más mejor, porque el trabajo se inventaría. Una persona se considera por debajo de la línea de extrema pobreza cuando percibe al día menos de un dólar, o sea, menos de 16 córdobas. Doña Apolinaria, de origen náhuatl y de profesión artesana, elabora petates para poder sobrevivir. Si tiene suerte, venderá este petate en 20 córdobas, después de haber invertido 12 y toda una semana de trabajo. Así, doña Apolinaria tendría que acomodarse con menos de tres córdobas al día para poder comer, y además necesita volver a invertir en la materia prima. ¿Le da para vivir, está haciendo petates? Sí. Pues casi no, porque nada más por comer, por pasar la vida. ¿No le gana nada? No, que ganamos y le chura, la comida. Si no tenemos, tenemos que buscarlo. La hija de Doña Apolinaria sale a buscar otras alternativas de empleo para poder llevar la comida a su casa. En Ciudad Antigua, Nueva Segovia, a unos 240 kilómetros de Managua, el panorama es igual de desalentador. Las montañas segovianas son tierras muy fértiles, pero su potencial no se aprovecha. Al igual que en otros municipios pobres, el campesino no siembra para comercializar. Las áreas de cultivo son pequeñas en relación a la riqueza de sus tierras. La hora de cosechar es más lo que se invierte para cultivar que lo que se saca, más bien se sale perdiendo. Ciudad Antigua es uno de los municipios más pobres de la zona. De hecho, ya lleva al menos un par de décadas en esa situación. Calificó entre los 11 municipios más pobres del país. De esta manera, entró al proyecto de reducción de pobreza integrado por cinco ministerios estatales. Las comunidades de Ciudad Antigua se ubican en zonas más altas. Los efectos de la sequía son menos graves. Con un poco de suerte, podrán cultivar algo de lo que sembraron. La hambruna aún no está generalizada en la zona, pero se sienten sus efectos. Los campesinos piden ayuda de organismos de la sociedad civil y de los programas del gobierno. La situación de la alimentación que nos hace falta ahora en este tiempo. No hay recursos económicos porque los organismos no nos han apoyado en este trabajo. Doña María y sus ocho hijos todavía tienen reservas de comida para mientras llega el tiempo de cosechar, pero temen que no sea suficiente. La libro lo hemos estado comprando a cinco o seis pesos. ¿Cómo están haciendo si no tienen trabajo para comprar la comida? Salimos a ganar a otro lado. ¿Sí? ¿En qué? Patrones. ¿Les pagan bien? No, veinte pesos. Y eso no se ajusta. No, no es bastante, la familia no se ajusta. A pocos kilómetros de la casa de Doña María vive Don Víctor Manuel. Él tiene un mes de haber emigrado de Totogalpa buscando mejor vida. Me fue mal. ¿Por qué? Porque como nací mal, voy parejo el maíz. No me nací nada. ¿No tiene entonces maíz de reserva para comer? No, no tengo. ¿Para qué? Don Víctor no tiene otras opciones laborales más que ser peón. Apenas estudió el primer grado, vive con su esposa y tres hijos. Yo gano aquí veinte pesos por el día y me dan tres tiempos de comida. Yo trabajo tres días, el número que me ocupan los patrones. Don Víctor y su familia deben vivir con sesenta córdobas a la semana, menos de nueve córdobas al día. Por eso, no siempre hay comida en su fogón. Los que lograron levantar cabeza lo hicieron a punta de préstamos. María Matute es madre soltera de cinco niños. Abrió una ventecita para sobrevivir mientras llega la hora de cosechar. En el cultivo, qué poco pisto tenemos para cultivar. A veces uno, por pagar lo que debe, vende a veces parte de la cosecha, los frijoles, que a veces vende uno, a veces uno tiene compromiso y tiene que vender para pagar. Castiano Sevilla es pariente de María, pero la suerte no le favoreció. No tiene tierras propias para cultivar. Tuvo que prestar mil córdobas a una casa de crédito para poder sembrar. Lo que logre cosechar será para honrar su deuda. En la familia estoy algo bajo, porque es cierto que somos cuatro los que vivimos en la comunidad, pero ahorita el problema que tenemos por el dinero, que no hemos podido conseguirlo, como dicen personalmente. Don Castiano no cree en programas que reduzcan la pobreza. En lo que anhela es un buen financiamiento para sembrar. Fuera más o más mejor, porque realmente aquí estas tierras no son tan malas para el asunto de la producción. Ese es el único poquito que los abate, pues la situación del dinero, que no los da, pues, si no lo fuera mejor, porque hay que ser claro, con el dinero nosotros podemos poner el cultivo mejor a la producción. El ciclo pasado le tocó vender el frijol para pagar otras deudas. Ahora su única reserva es el maíz. En la extrema pobreza de Don Castiano y miles de campesinos nicaragüenses, lo único seguro en el mañana es el hambre. Ya mañana tengo que luchar otra vez, cómo poder conseguir para poderlo hacer, porque somos cuatro los que vivimos en el hogar. ¿Ese mañana no sabe si van a comer? Sí, mañana no se sabe. Mañana solamente sería la tortillita. ¡Gracias!